Tres días lo buscaron en Puerto Natales hasta que hoy Carabineros dio con su paradero. Diego Palacio Zamestica había sido formalizado el domingo por causar lesiones graves al guardia de seguridad Samuel Zapata. Según la fiscalía le propinó golpes con un objeto contundente en la cabeza. Pero ese mismo domingo recuperó la libertad porque la fiscalía no pidió prisión preventiva. El lunes Samuel Zapata murió en el hospital clínico de Punta Arenas y desde entonces ambas policías buscaban a Palacio Zamestica dada la muerte de la víctima y el cambio de la figura penal. Esta persona se encontraba transitando la vía pública. Nuestro personal realizó la fiscalización en el ejercicio propio de sus funciones a propósito de las facultades para poder controlar personas en la vía pública, en los controles de identidad. No, no hubo resistencia al arresto. La persona se mantuvo bastante tranquila al momento de la detención. Él está en una condición que es la propia de una persona que está imputada. Le asiste un derecho, por lo tanto nosotros hemos procurado que se respeten esos derechos y que los pueda ejercer de la manera que corresponde. Él está en buena condición, como señalé, en custodia y ya está informado el procedimiento al tribunal y por supuesto al Ministerio Público. La fiscal de Puerto Natales, Lorena Carrasco, informó que mañana se hará el control de detención del imputado y que va a reformalizar la investigación que sigue en su contra por el delito de homicidio.